Muy buenas noches mis amigos, pues aquí estamos, la rumba a las estrellas para compartir en esta noche especialísima a festejar a los flamantes graduados, así es que ya que se van conectando nuestros grandes amigos, en poquísimos minutos ya empezamos con la musiquita, en esta parte quiero enviar saludos a todos los flamantes graduados. Allá para Adriánita Abalco, de parte de Verónica Abalco, la flamante graduada, Adriánita, un saludo especial de quien hacemos la rumba a las estrellas. Asimismo, de parte de Darío Quilumbaquín, para Darío Maldonado, el graduado. Allá para Adrián Lema, de parte de Isidora Quinche. Asimismo, queremos enviar el saludo para Bayron Achiña, de parte de Jocelyn Betancur. Al graduado para Nelson Lema y Robert Colcha, de parte de sus padres Rafael Colcha y Delita Conlago. También el saludo especialísimo allá para Angelito Conlago, de parte de sus padres de Arnulfito Conlago y Silvita. Asimismo, el saludo para Yandri Pichogagón, de parte de Luis Túqueres. Tenemos por acá más saluditos. Tenemos para Joel Pulamarín, un abrazo a un gran amigo, el graduado. Así es que también para Raúl Quispe, para Daisy Pichogagón, de parte de sus padrinos. Y también un saludo especial para Patricito Albacura, el graduado. Así es que ya nos están viendo nuestros amigos en Facebook para compartir esta noche linda. Así es que Maestro Paul, ya estamos listos. Un saludo para todos los graduados y ¡que viva los graduados! Así es que nos vamos con la música para ustedes, con cariño. En la cama de un hospital estoy postrato. Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. ¿Y sabes quién llegó? Rumbo a orquestar. ¡San Rosso! Y aquí estamos con cariño. Para los flamantes graduados. 2019, 2020. Aunque sea así, festejándoles. ¡Consentimiento! En la cama de un hospital estoy constreto Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy constreto Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como la quiso yo No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como la quiso Dios Y seguimos con cariño, con sentimiento Que suene bien bonito Y que vivan los graduados Para Adrianita, Abalco, con cariño Para Angelito con Lago La familia con Lago Barinango Un saludo Desde el cielo veré por ti, ya haré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo veré por ti, ya haré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como la quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como la quiso Dios Ahí estamos, la rumba a las estrellas Compartiendo musiquita Desde casa A toda esa gente linda, cheverísima A los amigos Y por supuesto A los flamantes graduados Con cariño Para Joel Pulamarín Para Raúl Quispe Daisy Pichogagón Patricito Albacura Con cariño Los flamantes graduados Y seguimos con cariño ¡Qué rico! ¡Qué rico! El tiempo y la distancia Te cargarás, te cargarás Te sentirás, comprenderás Nada, nada, siento por ti Si no vuelvo, cásate Si no regreses, olvídame Será porque no te quiero Será porque no te quiero El que no lo dirá Lo dirás, te cargarás Te cobrirás, te sentirás Nada, nada, siento por ti Si no vuelvo, cásate Si no regreses, olvídame Será porque no te amo Y no te amo Ya no, ya no Allá van los amigos ¡Sabroso! Para Gabrielito Farinango El tiempo y la distancia Te cargarás, te cargarás Te sentirás, comprenderás Que nada, nada, siento por ti Si no vuelvo, cásate Si no regreses, olvídame Será porque no te quiero Será porque no te amo El que no lo dirá Lo dirás, te cargarás Te sentirás, comprenderás Que nada, nada, siento por ti Si no vuelvo, cásate Si no regreses, olvídame Será porque no te quiero Ya no te amo Ya no, ya no Y seguimos enviando el saludo Un saludo especialísimo Para Carlita Alba La flamante graduada Allá en el barrio Primero de mayo Dios le pague Fieles Hinchas de la rumba De las estrellas Por supuesto Para Carlita Alba Y toda su linda familia Un saludo De quienes hacemos La rumba a las estrellas También para los amigos Que nos están viendo En vivo y en directo Allá para Saúl con Lago Tú que eres Gracias mi hermano Ahí está el saludo Para Estefanía Ramos Para Rosita Chancosí A la distancia Para Yolandita Para toda gente linda Que se está conectando Ahí estamos Enviando los saludos Para los graduados Un saludo de parte de Carol Pulamarín Para el flamante graduado Raúl Kitschberg Y seguimos con más alegría ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Sabrosito! ¡Ay, ay! Llévame contigo Llévame en tu corazón 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 ¡Dios le paga a esa gente linda! Llévame en tu corazón Y tenemos más saludos ¡Ay qué rico! Para la familia Andrimba Para Galito Álvarez La familia Álvarez Para Adriánita Colcha Y los flamantes graduados Allá para Nelson Lema Y Robert Colcha ¡Ahí estamos! Y seguimos con más sabor Es de la cumbia bonita ¡Sabroso! Y allá para la familia Quinchihuango Tú querés En Santo Domingo Número 2 Para Javier Para Javiercito Colcha Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza debía esperar Y ya ves Hoy te tengo ante mí Pidiendo que te perdón Pidiendo que te perdone Una vez ¡Hablaste mal de mí! Ya ves la boca castilla Hablaste mal de la cuenta Yo soy y no te quiere más Mi amor y el de hecho lo olvido Que pena que te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy y no te quiere más Mi amor y el de hecho lo olvido Que pena que te des cuenta Que solo a mí me has querido Solo a mí Solo a mí me has querido, amor ¡Cuántos recuerdos! ¡Lindos recuerdos! ¡Aquí estamos! ¡Epa! Y para mi gran amigo Jorge Luis DJ ¡Gracias, mijo! Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y a veces hoy te tengo ante mí Pidiendo que te perdone Pidiendo que te perdone Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castilla Hablaste mal de la cuenta Yo soy y no te quiere más Mi amor y el de hecho lo olvido Que pena que te des cuenta Que solo a mí me has querido Yo soy y no te querido Yo soy y no te quiere más Yo soy y no te quiero más Mi amor y el de hecho lo olvido Que pena que te des cuenta Que todo a mí me has querido Que todo a mí me has querido Y seguimos, seguimos enviando saludos Un saludo allá para Angelito Conlago De parte de su llavecita Vladimir Conlago Ahí está el saludo grande Para Jessica Sosapanta También la graduada por ahí Dios le pague ese cariño Un saludo para la familia Conlago Ya le hacemos la mariposita Un saludo para Jennifer Farinango A la distancia Y el saludo para un gran amigo Allá para Stalin Chancosi En el barrio 13 de noviembre De parte de la familia Chancosi Morales Ahí estamos, el saludo para los flamantes graduados Qué lindo, qué lindo Así mismo de parte de Gonzalito Calagullín Para Vivianita Conlago La flamante graduada De parte de Gonzalito Calagullín Y Maite para Vivianita Conlago Ahí están los graduados Ahí estamos mandando el saludo Con cariño Para la gente Santa Rosa de Ayora Familia Uchinia Torres Y seguimos con más de lo que a ti te gusta Uno, dos, un, dos, tres La rumba, otra vez ¡Ay, qué rico! Yo le pague Ahí estamos Con la gente de Quito Con la sangre de mis venas Escribí tu nombre, mi amor Con las águimas de mis ojos Las capinas voy regando Tan fácil fue quererte Qué difícil es olvidarte Porque el amor verdadero Allá en la tumba muere Para Jennifer Farinango Allá en Quito Un abrazo, un cariño De la rumba a las estrellas ¡Sí, señor! Con la sangre de mis venas Escribí tu nombre, mi amor Con las águimas de mis ojos Las capinas voy regando Y tan fácil fue quererte Qué difícil es olvidarte Porque un amor verdadero Ella en la tumba muere Dios le pague A esa gente linda Esos saludos De parte de Vinicio Gualavicí Para Brian Sánchez El flamante graduado En la capital de la República Los ecuatorianos Allá En la carita de Dios Esos saludos Dios le pague Un saludo allá para Una gran amiga Para Lili Tabango Donde quiera que se encuentre Y seguimos enviando los saludos Con cariño para Los amigos que nos están viendo En España Para Chotet Calagullín De Calagullín Saludos para Fabiolita Farinango Con cariño Saludos para La familia Conlago Farinango En el barrio 3 de noviembre Allá para el flamante Graduado Angelito Conlago Esperando que lo esté disfrutando Un saludo para el Cita Ramos Vamos mi hermano Con más musiquita Para mis compadres Para Hermes Conlago Y Arnulfito Y Arnulfito Conlago Ahí estamos Con cariño Te volví a enamorar Te volví a enamorar Fui muy poco para ti Vivo pensando que más podrías Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Fui muy poco para ti Cuántas veces me juraste que Tu amor por mí Jamás moriría Cuántas veces me juraste que Tu amor por mí Verduraría Para Angélica Nicole Sabrosito Rico Como dice Te volví a enamorar Te volví a enamorar Fui muy poco para ti Vivo pensando que más podrías Tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría Fui muy poco para ti Cuántas veces me juraste que Tu amor por mí Jamás moriría Cuántas veces me juraste que Tu amor por mí Verduraría Dios le pague Y seguimos enviando saluditos Seguimos, seguimos Para Luis Farinango Que le complazcan con La musiquita Un saludo para los Para el nuevo bachiller Para Carlitos Quimpiamba De parte de John QF Ahí está el saludo De Fausto Farinango Un saludo desde Kangawa Buena la música de Los maestros Gracias mi hermano Ahí estamos Un saludo para Paul de parte de Joel Para Joel Pulamarín El graduado Ahí estamos Enviando el saludo Yo le pague Para Javier Farinango Albuja De parte de su Tía Victoria Farinango En Santo Domingo Número 1 Barrio Central El saludo para los Amantes graduados Allá para Javierito Farinango Albuja Cariño Con sentimiento Y seguimos Más musiquita Que rico Más musiquita Más musiquita Te estaré Te acompañarás A matar A matar Ese amor Ahora nunca Solo Tratando de olvidar Que mi vida Sin ella Es morir Esa mujer Es culpable Y no lo puede negar Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Boteja Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Boteja Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botejita de ron Boteja Boteja Y tú Con sentimiento ¡Ay, qué rico! 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 Boteja 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 Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Boteja de ron Boteja de ron Y de parte de Amy Males Desde Santiago de Chile Un saludo allá para La familia Arias Males En la compañía De Angelito con Lago Dios le pague excelente La rumba a las estrellas Para el graduado Para Ángel Israel con Lago Quimbiamba La musiquita La otra, la otra Ya le hacemos, ya le hacemos Ahí estamos Con más saludos Más cariños Esto es la rumba a las estrellas Sí, señor Para la familia Con Lago Morales Luis Alfredo La gente son de Azúcar Ella me decía Que si yo la quería Ella preguntaba ¿Hasta cuánto durará? No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podrás olvidar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podrás olvidar Y de parte de Jennifer Para Robert Colcha el graduado De parte de su prima Con cariño Ella me decía Que si yo la quería Ella preguntaba ¿Hasta cuánto durará? Ella me decía Que si yo la quería Ella preguntaba ¿Hasta cuánto durará? No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podrás olvidar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo te di Nunca podrás olvidar Y de parte de Verónica Avalco dice Por favor un saludo Con plazca Con un temita De parte de Luis Guaña Para la graduada En Santo Domingo 1 Para Adrianita Avalco Ahí está el saludo Y seguimos, seguimos Con más cariño Para Mauricio Conlago Un saludo para El cumpleañero Para Eduardito Conlago Ahí está el saludo Para el cumpleañero También un saludo Para La graduada Nayeli Alexandra Farinango Freire En Santo Domingo Número 1 Ahí está el saludo Con cariño Y seguimos Valente ¡Valente! ¡Qué rico! En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Aunque no quieras tu padre Día tendrás que ser Aunque no quieras tu padre Día tendrás que ser Día tendrás que ser Para la familia Conlago Farinango ¡Que lo poste! Este corazón Ya no es corazón Este corazón Ya no es corazón De tanto sufrimiento Sangra quiere nomás De tanto sufrimiento Contra quiere nomás Sangra quiere nomás Ahí estamos enviando Los saludos a los amigos Para Liz Cahuasquí De parte de Liz Cahuasquí Para Naomi Conlago Ahí está el saludo Y la musiquita La quiero a las dos Ya le hacemos Ya le hacemos Allá todos los amigos Para Don Germancito Pulamarín ¡El saludo grande! Para nuestro gran amigo Luis Córdoba De parte de Luis Córdoba Para la familia Segovia Vega En Peguche Saludos amigos Para Hermes Espinosa Con cariño A todos los amigos Que nos están viendo En vivo y en directo Un abrazo Un cariño Para la familia Álvarez En Cayambe Ahí estamos Póngale sentimiento ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Caminando por el jardín ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Ven junto a mí ¡Y que vivan los graduados! ¡Qué fila! ¡Y que beban pero poquito nomás! ¡Allá los que están tomando! Solo poquito, poquito ¡Fabroso! ¡J! Solo licor, lo único que lograste Que yo recordar a mi primer amor Ella me engañó cuando más yo la quería Ella se burló de mi sincero amor Se burló de mi sincero amor ¡Un sentimiento! Tanto licor, lo único que lograste Que yo recordara a mi primer amor Ella me engañó cuando más yo la quería Ella se burló de mi sincero amor Ella se burló de mi sincero amor ¡Ese torito que diga! Para la familia Panamá Morrocho En Inbabura, ¡con cariño! Llorando por un querer, solo yo me he quedado Llorando por un amor, solo voy tomando Llorando por un querer, solo yo me he quedado Llorando por un amor, solo voy tomando El saludo allá para Josecito Quimbiulco también Que nos está viendo en vivo y en directo, Dios le pague Para Fernandito Pulamarín Para Fausto Cacuangol Cuatro caminos dice por ahí Ya le hacemos, mijo Y de parte de Patricito Quinche Para la familia Quinche Farinango Y la familia Pulamarín Catupuago Ahí está el saludo, mi hermano Y un saludo para Gonzalito Calagullín Y Berito Conlago De parte de Suahijada Con mucho cariño dice Ahí estamos, seguimos con más cariño Un saludo para Val, Huet Y la gente De Targuincolcha por ahí Ahí estamos Hay de niquiera donde vengo Muchos amores conocí Hay de niquiera donde vengo Muchos amores conocí Y sea una gracia otra Que con ninguna pudo ser Y sea una gracia otra Que con ninguna pudo ser Para Diego Lema Gracias mi hermano Ya vamos a hacer un poquito de ejercicio Hoy cariño es más amargo Más amargo que el ayer El cariño es más amargo Más amargo que el ayer Cantinero, dos cervezas Que esta noche olvidaré Cantinero, dos cervezas Que esta noche olvidaré Para Blanquita Uchiña Allá en Santa Rosa de Ayora Toda la familia Uchiña Torres Los queremos mucho Hay de niquiera donde vengo Muchos amores conocí Hay de niquiera donde vengo Muchos amores conocí Y sea una gracia otra Que con ninguna pudo ser Y sea una gracia otra Que con ninguna pudo ser Paraglesito Quimpiamba Gracias mi hermano ¡Sí señor! El cariño es más amargo Más amargo que el ayer El cariño es tan amargo Más amargo que el ayer Cantinero, dos cervezas Que esta noche olvidaré Cantinero, dos cervezas Que esta noche olvidaré Y de parte de Hermes Para Giovanni dice Un cariño El solitario guirista Ahí está el saludo Gracias, gracias Gracias a todos Quienes nos siguen enviando Los saluditos Allá para el cumpleañero Boris Colcha De parte de su madrina Elena González En el barrio El Bosque De Jenny Pichogagón Un saludo también allá Allá también para El casino de Mama Ceci Que ya muy pronto Estará de vuelta En la atención ¿No es cierto? Dios le pague Un saludo allá para Fautito Túqueres En Anchola Santanita de Anchola Y el saludo para El flamante graduado Para Chantri Con cariño Asimismo queremos Enviar el saludo Para Luis Fabián Flores En la comunidad de Morrocho Está escuchando En vivo y en directo Cantón Cotacachi Dios le pague A la gente de Cotacachi La gente de Peguche Ahí estamos Seguimos mi hermano Seguimos Más musiquita El divorcio Para Jorge Luis Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste lo que anhelabas Me pedí a ser libre Nuevamente Ya lo eres Márchate mujer Fuiste mía Desde hace mucho tiempo Sin embargo No me comprendiste Del amor Que yo te ofrecía Sincero Y no te convenció Ingrata mujer Ingrata mujer Este corito Sin ningún consuelo Desilusionado Así me dejas Compáñela mía El tiempo Ya se encargará De gustarte a ti Márchate mujer Y seguimos Seguimos En esta linda transmisión Ahí estamos Festejando A los flamantes Graduados Y tenemos Muchos saludos Muchos saludos Bueno acá Allá en Cotacachi En la comunidad Morrocho Por ahí está A Luis Fabián Flores Fuérez Te saludo grande Mi hermano A la distancia Para Anita Tú que eres En Santo Domingo Número dos Para los amigos Para Luisita Quimbiulco Ya le hacemos Mi hermano Fausto Tú que eres Ahí dice Rocío Ahí le hacemos Tenemos Aquí nos vamos De largo Estamos enviando Esos saludos Grandes Para la familia Carrión Fernández En el sector De Calera Alto Desde Santiago De Chile Está buena La música Un temita Triste payaso Hay a los amigos Que están En otros países En el Hermano País de Chile Dios le paga A la familia Carrión Fuérez Ahí estamos Seguimos Para adelante Con un recuerdo Allá para Pablito Flores Para la familia Flores Pulcuango Ay corazón Olvídala Ya basta De tanto llorar Ay corazón Olvídala Ya basta De tanto llorar Deja tu lágrima Busca consuelo En contra de alguien Que te ame como yo Deja tu lágrima Que te ame como yo Deja tu lágrima Que te ame como yo Deja tu lágrima Que te ame como yo Allá para Rositas Barinango Barinango Con cariño Con cariño Que te ame como yo Deja tu lágrima Deja tu lágrima Busca tu suelo Deja tu lágrima Que te ame de verdad Para Javiercito Colcha Mariposita dice por ahí Un saludo allá para Un gran amigo El hombre fuerte El hombre más buscado Para Olga Rucuango El duro de los reyes Van Gracias mi hermano Ahí estamos Un abrazo a la distancia Pronto estaremos Ya en escenarios Y nos volveremos A reencontrar Mi hermano Yo le pague A un gran amigo De la música Asimismo Estamos enviando Allá para De parte de Josecito Quimbiulco Para Normita Calagullín Un abrazo dice Para mi esposita linda Que la amo mucho Ahí está el saludo Mi hermano Asimismo Queremos enviar El saludo para Luisito Túqueres Para Narcita Terán Y el saludo allá Para Andrés Marín De parte de Narcita Y mi amor Humberto Villafuérez Gracias Ahí está el saludo Y seguimos Y ya estaremos Complaciendo Vamos a hacer un poquito más Vamos a descansar Un poquito No queremos Que se vayan De esta transmisión Ya que Nosotros nos vamos De largo Porque estamos Festejando A los flamantes Graduados Y ya estaremos Enviando más saluditos Así es que esto dice Uno Dos Un Dos Tres La rumba Otra vez Para Wilmer Quimbiulco Saludos Ahí para Mi amigo Para Milihua Yo le pague Ese cariño Para Adrianita Farinengo Póngale sabor La quiero La tos Que voy a Hacer De locura Quiero Sacarla De mi corazón Y no puedo La quiero La tos Que voy a Hacer De locura Quiero Sacarla De mi corazón Y no puedo Siguete Moviendo Siguete Moviendo Siguete Moviendo Quiero Que por Allí Amar A dos Imposible Imposible Olvidarlas Porque A las Dos Yo Las quiero Andar Diciendo Que por Allí Amar A dos Imposible Imposible Olvidarlas Porque A las Dos Yo Las quiero Ay Que rico Y más Saluditos Más Saluditos Para Osquitar Daniel Guatemala Gracias Amigo Gracias Ahí está El saludo Para Franklin Túqueres A la Familia Túqueres Chancosi En Santo Domingo Número Dos La Familia Túqueres Chancosi De parte De Frank Túqueres Ahí está El saludo De Carnitos Pastrana Para Nicole Pastrana La Flamante Granuala La Otra La La Otra La Todo el Tiempo La Otra La Otra La Otra La Otra Así Como Tú La Llamas Ella Me da Su Cariño Ella Me da Su Ternura En cambio Tú Solo Me da Hay amargura y desamor Ella Me da Su Cariño Ella Me da Su Ternura En Cambio Tú Solo Me da Hay amargura y desamor Para Angelito Con Lago Ay Que Rico Como Dice Como Dice Amargura La La Otra La La Otra Todo el Tiempo La Otra La Otra La Otra La Otra Así Como Tú Las Llamas Ella Me da Su Cariño Ella Me da Su Ternura En cambio Tú Solo Me Das Hay Amargura Y Desamor Ella Ella Da Su Cariño Ella Me Da Su Ternura En cambio Tú Solo Me Das Hay Amargura Y Desamor Seguimos 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 Palante Y Allá De Parte De Un Gran Amigo Para Mamita Suedra Ahí Si No Sé Cuántas Suedras Allá En La Loma La Única Dice Ay Qué Rico Consentimiento Cuatro Caminos En Mi Vida Cuatro Caminos En Mi Vida Cuatro Caminos En Amar A Una Casualidad Amar A Con Cuartalidad Amar Con Comunidad Y La Cuarta Es Felicidad Amar Consentimiento Cuatro Caminos En Mi Vida Cuál De Las Cuatro Seguiré Cuatro Caminos En Mi Vida Cuál De Las Cuatro Seguiré La Primera Es Toda En Mi Vida La Segunda Se Hace Querer La Tercera Es Que No Me Olvido La Cuarta Más La Querer La Primera Es Todo En Mi Vida La Segunda Se Hace Querer La Tercera Es Que No Me Olvido La Cuarta Más La De Querer Cuando Quiere El Corazón Nadie Lo Podrá Entender Cuando Llega El Amor Tú No Lo Podrá Saber Cuando Quiere El Corazón Nadie Lo Podrá Entender Cuando Llega El Amor Tú No Lo Podrá Saber Tengo Cuando Llega El Corazón Nadie Lo Podrá Entender Cuando Llega El Amor Tú No Lo Podrá Saber Cuando Quiere El Corazón Nadie Lo Podrá Entender Cuando Llega El Amor Tú No Lo Podrá Saber Sentimiento Los Queremos Mucho Muy bien Mis amigos Ahí estamos Compartiendo esta linda noche Con los flamantes Graduados Así es que Queremos seguir enviando saluditos Nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis musical por acá y de ahí ya retornamos ya seguimos no se vayan no se despeguen de la pantalla así es que el saludo grande allá para un gran amigo para Wilmer Quimbiulco Gracias amigo Ahí está ese saludo grande allá para Osquitar Guatemala que también le estamos mandando saludos Dios le paga al hombre fuerte de Camari no es cierto el hombre más buscado por supuesto el más mandarina dice por ahí no creo mi hermano pero ahí están no cierta los saludos Allá para familia Allá para familia Túcar Chancos y Santo Domingo 2 que también nos están viendo en vivo y en directo Allá para Carlitos Pastrana para su linda hija Nicole Pastrana la flamante graduada Ahí está el saludo grande también para Viviana Conlago de parte de Luisito Conlago La flamante graduada en el barrio El Bosque Asimismo queremos enviar el saludo allá para la familia Álvarez Por supuesto le estamos mandando el saludo para la familia Álvarez en Cayambe Asimismo para la gente de Santo Domingo Número 2 a la familia Cachihuango Morales en Santo Domingo Número 2 Un saludo allá para Deicita Cachihuango Gracias Deicita enviándole un abrazo a la distancia Para Hermes Conlago en el barrio 3 de noviembre Que están festejando al flamante graduado Angelito Conlago Por supuesto ahí está el saludo inmenso Un saludo para Ernestito Túkeres Eso por ahí para Luisita Quimbiulco Para Glorita en Cayambe también el saludo grande Para Mauricio Conlago en Santo Domingo Número 2 O la quiero a las dos, la quiero a las dos dice también Bueno ese saludo grande enviando todito para ustedes Nosotros hacemos un pequeño paréntesis y ya retornamos No se vayan, no se despeguen Que nosotros vamos a continuar El saludo grande allá para Fernandita Ulcuango Dios le pague Fernandita Ahí estamos alegrando un poquito el día sábado ¿No es cierto? Así mismo para Otro saludo allá nuevamente para mi gran amigo Para Oscar Daniel Guatemala Jiménez Eso es un saludo grande Allá para Conlago Ángel Dios le pague Ahí estamos complaciendo la rumba, las estrellas Don Josecito Males en Quinchuquí Un Dios le pague allá para mi ahijado John Males El flamante graduado dice Complazca con la música Maletita Ya le complacemos don Josecito enviándole el saludo grande Dios mediante estaremos ya reencontrándonos Esperando que se encuentren bien toda la familia A la gente que está por allá en Santiago de Chile también Por supuesto a la familia Males Allá para Verónica Balco también que nos está mandando el saludo Un saludo para el timbalero Para Denixon Ariel Tukeres dice por ahí También enviándole el saludo Para Jenny Perfari en Quito Mariposita ya le complacemos Dios le pague a la gente que está por allá en Quito también Dice el gran saludo Y de parte de Glorita Una excelente agrupación Dios le pague Glorita Enviando también un gran abrazo a la distancia Saludos para el cumpleañero Edwin Farinango De parte de su madre Gracias por ver el mal Gracias. 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 Ha sido un poquito ingrata, ¿no es cierto? Así es que, bueno, ahí vamos. Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y dolor. No quiero beberla, pero el corazón me obliga a tomarla. ¡Qué rico! Y vamos, vamos bailando en casita. ¡Epa! Y que vivan los graduados. ¡Que viva! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero él quisiera afrontarlo y hacerlo pagar por lo que me hizo. Acompañé mi amigo en ese dolor. Sírvase un trago a mi favor. No me dejen solo con esta botella que ella se fue y de mí se burló. Lo más triste es que la amo y la sigo amando. Quisiera odiarla, no puedo ya hacer, ni razones yo tengo para olvidar. Pero el corazón no quiere ceder, no la puedo olvidar. Y de parte de Dieguito Lema, para Nelson Adrián Lema, el flamante graduado, allá en Santo Domingo, número 2. Para la familia Carrión Fernández, en Santiago de Chile, Dios le pague. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y de parte de Dieguito Lema, la sigo amando. Y quiero odiarla, no puedo leer, ni razones yo tengo para olvidar. Pero el corazón no quiero ceder, no la puedo olvidar. Y seguimos, seguimos con más cariño, más sabor, para Fannycita Cachihuango. En Santo Domingo, número 2, Dios le pague, Dios le pague ese saludo, ese cariño que han tenido por estas humildes personas. Ahí estamos, haciéndole musiquita para ustedes. Allá para Dianita Cuascota, de parte de Glorita, que tengan un feliz cumpleaños. Para la familia Gramal Chimarro. Allá para Anderson Moya, el esclamante graduado también, el saludo grande. Ahí estamos, con más sentimiento. Y de parte de Adriánita, para Robert Corcha, el graduado. Y de parte de Pati, para Patricio Quinche. Allá para Florcita, con cariño. Y de parte de Pati, con cariño. Mi amor, que me juraste, el tiempo que vivimos, mi amor, nunca te ha faltado. Y sin ti, mi amor, yo moriré. Y sin ti, mi amor, yo moriré. Y de parte de Fernandito Apulamarín, el saludo grande. Para Brian Patricio Albacura, el esclamante graduado. Ahí estamos, del saludo. Seguimos, seguimos, seguimos pa'lante. Yo no he podido olvidar, como hombre, mujer. Y en serio, tú vivirás, en mi corazón. Por donde quiera que voy, siempre pienso en ti. Así se debe de amar, aunque tú no estés No creas que te he olvidado, del amor que me juraste El tiempo que vivimos, mi amor nunca te ha faltado Y sin ti, mi amor, yo moriré Y sin ti, mi amor, yo moriré Y seguimos, seguimos con más cariño, más saluditos Allá para Javiercito Kishbe, un gran amigo de la música también No será unas dositas Ahí estamos, ahí estamos Para Patricito Chancosi El saludo a mi gran amigo Y para Amparito Alba Y Allison Y Maite con cariño Con mucho amor Ahí estamos Allá para Jimenita, un saludo ¡Gracias! 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 No hay licor que me ayude a olvidar este amor No hay licor que me ayude a olvidar este amor Estoy sufriendo, estoy llorando, ella se fue Llevo la vida de un triste fallazo que vive por fuera y yo recuerdo Mis temidos venen donde ir pero no saben que soy destrozados de amor En tu vida y vivo yo, así muero yo Y allá en Anchola para la familia Túcere Chicaiza El saludo grande y seguimos enviando saluditos para la gente más alegre Para Héctor Criollo a la gente de Tumbaco Ahí estamos Para Javiercito Colcha, para Darwin Colcha que nos están viendo en vivo y en directo Hoy no estamos dice en el casino de Mamá Ceci Ya muy pronto, muy pronto Ahí estamos Para Florcita Colcha el saludo Así mismo para De parte de Alicita con Lago Para la graduada Para Vivianita con Lago ¡Ay que rico! Y de parte de Mauricito Y de parte de Mauricito para Ignacita con Lago Ahí está el saludo ¡Sabor! No puedo olvidar ese amor que se marchó Solo yo soy el culpable de mi dolor Maldigo que el día en que soy, jugué con tu amor Hoy siento un amor verdadero en mi corazón De mi te acordarás De mi no pensarás De mi te acordarás De mi no pensarás Solo a ti yo te amo Es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad Y en esta parte quiero enviar el saludo allá para Los flamantes graduados De Luis Zupiano de la Torre De Cotacachi Ya me vagabundo borracho Y un loco no me entorta Estoy bebiendo por esa mujer Ya ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado Y se ha burlado de mi corazón Y no tengo amor Y ella se fue Y me abandonó Y me destrozó Mi corazón Mi corazón Y ella se fue Y me abandonó Y me destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ahí está Ahí está el saludo Para los flamantes graduados De Luis Zupiano de la Torre De Cotacachi De parte de Luis Fabián Flores Fueres Ahí están para los flamantes graduados De Luis Zupiano de la Torre De Luis Zupiano de la Torre Queda grabado mi nombre Queda grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborable El día que yo me muera Queda grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborable En la puerta de mi tumba Para la familia Quincevarinango Con sentimiento ¡Viviendo! Viviendo no más molesto Quédame como yo soy Si siento yo molestoso Espero que me perdone Viviendo no más molesto Quédame como yo soy Si he sido yo molestoso, espero que le perdone El saludo, Dios le pague ese saludo grande Estamos enviando los saludos grandes para todos los amigos Para Marita, Mayla, donde quiera que se encuentre Para Luis Conlago, en el barrio 13 de noviembre Ahí estarán las tilapias mañana, dice, aparte para los de la rumba de las estrellas Bueno, ahí estaremos Para Rosita Esteves, el saludo de parte de Rosita Esteves Para el graduado Carlitos Quimbiamba, en el barrio central Estamos enviando los saludos grandes a todos los amigos Allá para Stalin Ulcuango Para Josecito Quimbiulco Para Vladimir Conlago Para Paulito, dice, la música que ya sabe Esto va para Gonzalito Calagullín De parte de la graduada Vivianita Conlago Y que vivan los graduados ¡Viva! La soledad de pajona en mi corazón padecer La soledad de pajona en mi corazón padecer Para donde marcharía Para donde marcharía Esa guaguita cuando volverá Para el jardín de pajona en mi corazón padecer Para la familia Conlago Farinango ¿Para dónde marcharía esa guaguita cuando volverá? Y hacia cerca de las seis cosechas, en el campo solo era astrojo Y hacia cerca de las seis cosechas, en el campo solo era astrojo Con su partida me han dejado el corazón hecho pedazos La rama de los dulces se inclinaron más abajo ¿Para dónde marcharía esa guaguita cuando volverá? Dios le pague, Dios le pague, seguimos complaciendo Allá un saludo para Marito Lanchimba En Gotón, San Lorenzo De pronto saldremos de esta, tal vez, toros en Cayambe Los toros en Cayambe, ya le hacemos Para mi compadre Hermes Conlago Que le complazca soledad de combo tropical Ahí estamos, ahí estamos Un saludo para la familia Quinche De parte de Cristian Quinche Y como recuerdo Para los flamantes graduados Allá para Ángel Israel Conlago ¡Quimbiemba! ¡Jujú! Triste y solo y quedado Para mí, Dios Nubes de iras pasajeras han quedado en el cielo Qué tristeza hay en mi vida Qué día partió Al despertar una mañana Con mi triste soledad Qué tristeza hay en mi vida Qué día partió Despertar una mañana con mi triste soledad Aquel día y las fiestas fueron palabras de amor Y aquel padre nos bendijo vivir de la por siempre La tristeza en mi vida que el día partió Despertar una mañana con mi triste soledad Tristeza en mi vida que el día partió Despertar una mañana con mi triste soledad Siguete moviendo, siguete moviendo A los amigos que nos están viendo en vivo y en directo Un saludazo, un cariño, un abrazo Bien bonito, bien bonito Esto es lo nuevo de la rumba de las estrellas San Rosso Ay cuántas veces yo te dije muchachita Que yo te amaba con locura cariñito Ay cuántas veces yo te dije muchachita Que yo te amaba con locura cariñito Tú me desgracias y me dejas muchachita Con gran gracia se han destrozado el corazón Tú me desgracias y me dejas muchachita Con gran gracia se han destrozado el corazón Solo te pido, quieres correr muchachita Vamos bailando, vamos gozando Con sentimiento Para la familia Urcuango Chancosti Ahí está el saludo En Santo Domingo número 2 Siga bailando Ay qué rico, ay qué rico Allá para Araceli Guatemala Y seguimos, 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 seguimos Seguimos pa'lante A toda esa gente linda Y de parte de Stalin para Judit Colcha Dios le pague, Dios le pague por ese cariño Allá para Amparito Alba Con cariño Esto es el himno a Cayambe Ahí estamos complaciendo A los amigos, a los amigos Allá para Mario Lanchimba Eso Sí, 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 sí Ya vamos lo ultimito, lo ultimito de la rumba Y que vivan los graduados Que vivan Que vivan las graduadas Que vivan Así Suene, que suene, que suene Ay qué rico, ay qué rico, ay qué rico Sabrosito Sabrosito Bailarán nomás Graduados Esto ya se acaba Más saluditos Más saluditos Más saluditos Eso, más saluditos No, la gente linda Súper chéverísima Estamos enviando Para Luis Farinango Como dice Los cadenas en el agua no se pueden marchitar Los amores que se pierden No se pueden olvidar Los cadenas en el agua no se pueden marchitar Los amores que se pierden no se pueden olvidar De soltero yo tenía Amores al escoger Ahora solo me ha quedado Tu llamosa y mi mujer De soltero yo tenía Amores al escoger Ahora solo me ha quedado Tu llamosa y mi mujer Vamos bailando Vamos bailando Vamos gozando A la familia Tumbaco Pulamarín En San Lorenzo De parte de la familia Pulamarín Pichogagón Ahí está el saludo Eso De soltero yo tenía Amores al escoger Ahora solo me ha quedado Tu llamosa y mi mujer De soltero yo tenía Amores al escoger Ahora solo me ha quedado Tu llamosa y mi mujer Para Rosita Esteves Y para los graduados Sí señor Primer amor Solo no te vengo a decirte Que mañana me voy Solo no te vengo a decirte Que mañana me voy Ahora que todo ha terminado Libre te quedaras Ahora que todo ha terminado Libre te quedaras ¡Ay qué rico! Sí, 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 sí Como dice No se graban sin vida mía Que de mí te olvides No se graban sin vida mía Que de mí te olvides Aunque pretendas sin llorarme Fui tu primer amor Aunque pretendas sin llorarme Fui tu primer amor Dios le pague a esa gente linda que ha estado Con quienes hacemos la rumba de las estrellas Y tenemos hay más saluditos para Miriam Velázquez A la distancia en Santa Marta de Cuba El Carchi Dios le pague la gente del Carchi también que nos están viendo en vivo y en directo allá para Efraín Efraín Conlago para la familia Conlago que estamos a full volumen festejando al graduado dice por ahí eso ¿no es cierto? Seguimos seguimos para la graduada Naomi Conlago Un saludo para Carlita Alba la flamante graduada para Yolandita Ramos y la graduada Katy Ola Bici Así habrá sido mi destino de la serie a medio banquino Así habrá sido mi destino de la serie a medio banquino Y por tener muchos amores ahora no crees en mi amor Y por tener muchos amores ahora no crees en mi amor ¡Qué rico! Ay, mi corazón es tan grande Ay, igualito como el loto Ay, mi corazón es tan grande Ay, igualito como el loto Que él canza para toditas Ay, amorcito le sobra Ay, que él canza para toditas Ay, amorcito le sobra ¡Ay, así! ¡Para Santiago tú quieres seguirle! Una bombita dice por ahí Para Evelyn Conlago Para Carlita Alba Vean nomás ya se ha trazado de la transmisión La flamante graduada Un saludo allá en el barrio primero de mayo para Carlita Alba Asimismo queremos mandar un saludo afectuoso de quienes hacemos la rumba a las estrellas Para Cati Walavisí La flamante graduada Ahí está Saludo grande Dios le pague Para toda esa gente linda Para Héctor Criollo Para el graduado Para Cristian Cabascango Donde quiera que se encuentre Ahí estamos Y seguimos Y un saludo A la gente de Morocho En Cotacachi, carajo ¡Cotacachi es Cotacachi! ¡Ahí está! ¡Ay, tú me pides que te olvides! ¡Ay, olvidarte no podré! ¡Ay, amadía señorita! ¡Ay, como le quiero y a usted! ¡Ay, si quieres querer a otro! ¡Ay, este día moriré! ¡Ay, si quieres querer a otro! ¡Ay, este día moriré! ¡Ay, la paloma canta triste! ¡Ay, mi cariño enfermo está! ¡Ay, la paloma canta triste! ¡Ay, mi cariño enfermo está! ¡Ay, un besito de tu boca! ¡Solo mi amor lo calmará! ¡Ay, un besito de tu boca! ¡Solo mi amor lo calmará! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Pero solo en casita! ¡Solo en casita! ¡Eso! ¡Para Darwin Colcha! ¡Para Javiercito Colcha! ¡Ay, amadía señorita! ¡Ay, cómo le quiero yo a usted! ¡Ay, amadía señorita! ¡Ay, cómo le quiero yo a usted! ¡Ay, si quieres querer a otro! ¡Ay, este día moriré! ¡Ay, si quieres querer a otro! ¡Ay, este día moriré! ¡Y que vivan los graduados! ¡Que vivan! ¡Que vivan las graduadas! ¡Que vivan! ¡Sí! Y de parte de Jocelyn para Dennis Calaguyín con plazca con la musiquita Paloma Por ahí hermano, Paloma Paloma, Paloma ¡Hágale la Paloma! Carlita Alba Dios le pague estoy disfrutando de la musiquita De parte de Luisito Conlago Para mi vecino Angelito Conlago Desde el graduado Ahí está el saludo Para don Josecito Males ¡Ay, caracú! ¡Ay, caracú! Suena bien bonito Vamos bailando ¡Vamos gozando! Y de parte de Kaila Inbaquingo Para Jonathan Túcares En Santanita de Anchola El flamante graduado Ahí está el saludito Así mismo para Corjito Gualabici Corjito Ahí está mandando el saludo Para Katy Gualabici La flamante graduada Saluditos desde Carchi Y que viva la fiesta Dice por ahí Saludos para Dos graduados Para Fernando Pujota Y Brian Pujota Ahí está el saludo Ahí seguimos, seguimos Y seguimos un poquito más De parte de Nenita Chiquita Lor Excelente la música Sigan adelante Dios le pague Y para La flamante graduada Flamante graduado Michael Ayala Ahí está el saludo Dios le pague Y quiero enviar los saludos Allá para Todos los graduados La quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete moviendo La rumba de las estrellas La quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? Qué locura Quiero sacarlas de mi corazón Y no puedo La quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? Qué locura Quiero sacarlas de mi corazón Y no puedo Siguete moviendo Siguete moviendo Quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? Qué locura Quiero sacarlas de mi corazón Y no puedo Quiero a las dos ¿Qué voy a hacer? Qué locura Quiero sacarlas de mi corazón Y no puedo Un saludo allá para la familia Quimbiama Farinango Y para Mateo Almachín Anda diciendo que por ahí Amar a dos Es imposible Imposible olvidarlas Porque a las dos Yo las quiero Anda diciendo que por ahí Amar a dos Es imposible Imposible olvidarlas Porque a las dos Yo las quiero Ahí estamos Ahí estamos Un saludito para Para Carlita Alba Que suene, que suene, que suene Para la familia Panamá Ahí estamos, ahí estamos ¿Cómo dice? Para Luchito Esteves Ahí estamos La familia El saludo Que suene, que suene Para José Junto Para Don José Raimundo Castillo Toapanta En Florencia Luz Panamá Selva ¿Quién? Los queremos muchísimo Dios le paga ya Saludos Para Rosita Chancosi Para Patito Quinche Que le haga el cisecito hermano Mariposita 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 ¿Quién te dijo que soy casado? ¿Quién te dijo que soy casado? Soy casado por esta noche Solterito toda la vida Mariposita Mariposita ¿Quién te dijo que soy casado? Soy casado por esta noche Solterito toda la vida Así Sale la luna sigue chupando Sale el sol sigue bailando Que dirán de mis amigos Más queridos de esta fiesta Sale la luna, sigue chupando, sale el sol, sigue bailando Te dirás que mis amigos, más queridos de esta fiesta Para Jennifer y allá en Quito, complaciéndole la mariposita Para Efraín con lago, un saludo para Angelito con lago el graduado Familia con lago Farinango Y allá para la graduada, para Cati o a la bici, con cariño De parte de Rosita Estévez, para Carlitos Quimbiamba Mariposita, mariposita, quien te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, solterito toda la vida Mariposita, mariposita, quien te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, solterito toda la vida Ahí estamos, ahí estamos Complaciendo a esa gente linda, súper chéverísima Un poquito más y ya nos pasamos a retirar Esperando que hayan disfrutado los graduados Ya que esto fue para los graduados Y esto dice Más arribita, más arribita, más arribita, más arribita Póngale sentimiento Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene La rumba De las estrellas Y esto dice Ahí estamos complaciendo a Patito Quinche Y de parte de Ñañón Calaguyín Un saludo Para Evelyn Conlago Eso, ahí está el saludo grande Para Marita Tiquedrez Por favor, gracias, dice ahí el saludo Vamos con cariño Esto pasa cuando se toca en vivo y en directo Así como el zig zag yo te vi llorar No mata de ortiga yo te vi llorar Así como el zig zag yo te vi llorar Con mata de ortiga yo te vi llorar Si me vas brindando yo te olvidaré 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 Y si tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quedaré Y si tú no vuelves yo te olvidaré En otros lugares a mí me quedaré ¿Cómo dice? Allá para el Títor Criocho ¡Epa! Al estilo de bandita, bandita Ahí estamos ¡Sí, sí, 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 sí! Bailarán 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 ¡Bailarán Seguimos! ¡Bailarán Seguimos Seguimos un poquito más Para Mauricito Conlago Ya le complacimos el triste payaso ¡Sabrosito! ¡Suele! 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 ¡Sí! 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 Y con esto queremos decirles muchas gracias ¡Muy buenas noches! ¡La rumba de las estrellas se despide! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios le pague! ¡Dios le pague a toda esa gente linda! ¡Los queremos mucho! ¡Un abrazo a la distancia! ¡Y pronto nos volveremos a ver! Muchas gracias Esto ha sido todo por hoy Nosotros nos despedimos Dios mediante será Hasta una nueva oportunidad ¡Los queremos mucho!